Dando vueltas a los tarugos, solo te casaste por los regalos, ¿verdad? Creo que me habla mi esposa, ahí voy, me habla mi novia, ahorita vengo Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y ya hacía tiempo que no lo subía porque esta semana les avisé por las redes sociales Que estaba teniendo problemas con la computadora Y de hecho no subí los videos diarios que suelo subir al canal Pero bueno, todo fue por fallas de la computadora Ya estamos de regreso con los videos, estamos de regreso con Minecraft Que ya tenía muchísimas ganas de grabarlo Porque el día de hoy, con esta damita que ven aquí, ya va a haber boda En mi trabajo del día de hoy, se trata de organizar todo lo de la boda ¿Saben? Ir a buscarla a los invitados Y pues enamorarla, ¿no? Porque ya está, pues, 439 corazones Me dijeron que solamente necesitaba 100 para poderme casar con ella Pero oye, 439 para evitar un divorcio no es tan de más No es tan de más Ahora, para poderme casar con ella, necesito hacer algunos crafteos Me llevo el oro Me llevo un diamante, nada más uno No hay más, no hay más Es todo lo que necesito Un diamante Y, mira, otra vez, el golem ¿Cómo le gusta desafiar las leyes de la física, eh? Pero, ¿cómo tú lo haces adrede, va? Lo haces intencionalmente para molestarme Yo ya me estoy dando cuenta, eh Te estoy empezando a conocer Me han dicho que por qué no quito este caminito de piedra No sé No sé por qué no lo he quitado Se me, se me olvida que existe Y no lo he quitado Pero sí, lo voy a quitar Ya para el siguiente video Esto va a estar con arenisca también Ahora, vamos a hacer el primer crafteo Ah, de hecho, aquí tengo De las cosas que voy a necesitar Que es este Y este Los anillos de compromiso y no sé qué más Pero, en fin Vamos a poner primero uno así Que este dice Regálaselo a un aldeano Cuyos corazones estén arriba de los 100 Para hacerlo tu esposa Este es el de Ya el de cazados, ¿no? Es el anillo de cazados Pero este Es el anillo de compromiso Creo Sí, anillo de compromiso Se lo regalo Y después Le doy este Y se supone que me tienen que dar Regalos los aldeados No sé si sea obligatorio hacerlo así Pero para no Para que no haya fallas Porque según tengo entendido Solo me puedo cazar una vez Así lo voy a hacer De todos modos Diamantes me sobran Para que, bueno No me sobran Pero Pero tampoco es como que tuviera poquitos diamantes ¿Saben? Vamos a poner el oro nuevamente de este lado Ah, por acá Por acá Me gusta que todo esté bien acomodado Soy obsesivo compulsivo con los acomodos Ahora sí Damita Damita A ver, vamos a hacer la escena Escena así de Arrodíllate, mono Arrodíllate, mono ¿Qué? El mono Al parecer no se arrodilla Pero bueno Vamos a hacerlo así Como que se arrodillaba A ver, una toma más así ¿Quieres casarte conmigo? Vamos a regalar Y ¿Qué? ¿No se lo regalé? No, sí Ya se lo regalé Ahora sí Ya es mi Tendremos una gran fiesta ¿Verdad? ¡Claro que sí! Bueno Dentro de lo que quepa Porque sabrás que tampoco soy Muy millonario Que digamos Pero Vas a tener fiesta No te preocupes Que vas a tener fiesta Ahora Que la muchachita Esta está comprometida Conmigo Gracias Mira, novia Dice Ya no dice la granjera Ya no es la granjera Antes decía Amnesty La granjera ahora es Novia Amnesty Dice ¿Has tenido un buen día? Claro que sí Claro que sí Charlar Se Ok Ok No entendí ¿Qué significa eso? A lo mejor Tiene hambre la muchacha Pero está bien Está bien Está haciéndose de noche No creo que esté Se va a quedar No se teletransportará A casa esta noche No, pues ya sé Pues aquí vive ¿Cómo se va a teletransportar A su casa esta noche? Si aquí vive Ya De hecho aquí ha vivido Desde antes de ser Mi novia ¿Por qué? Porque así somos ¿Saben? Así somos Así somos No necesitamos estar casados Para vivir juntos Somos una pareja moderna Vámonos para acá Y por aquí escucho una rata Por aquí estoy escuchando una rata Que me está molestando Pero en fin Vamos a dormirnos Porque Pues técnicamente La boda Yo espero que ya sea El día de mañana Pero necesito ir por los invitados Si no, no me van a regalar Ni más Quítate de mi portal Mono Quítate de mi portal Necesito Traer a los invitados Esta casa Va a estar llena Así Saturada de gente De invitados Para la boda Ahorita vengo eh Voy por los invitados Y Golem Te estoy vigilando Te estoy vigilando Cuídala bien Tenemos La aldea flotante Tenemos la dungeon La No La dungeon submarina Y por donde está El desierto Hay otra aldea Según recuerdo Como que me acuerdo Pero en fin Vamos Vamos primero a la aldea flotante A reclutar Bueno No a reclutar Sino a invitar Sígueme Ya tenemos La primera invitada del día Una Una de las candidatas A ser novia Pero no No lo va a ser Sígueme Tú sígueme Esta aldea Creo que la voy a dejar desierta La voy a dejar desértica Esta aldea A ver Por aquí ¿Quién vive? Por aquí ¿Quién vive? Tú muchacha Sígueme Vénganse Vénganse Yo los invito Yo los invito Uh Vamos a la boda Vamos a la boda Con Epsilon Igual pude haberme Alguien se metió un ranazo Por aquí No sé quién Pero alguien se metió un ranazo Sígueme Igual pude haber traído A mi novia Aquí Y casarme aquí Pero Saben Ella es muy exigente Y dijo No Me quiero casar en mi casa Y se va a casar en su casa ¿Por qué? Porque A las mujeres Les tienes que cumplir Sus caprichos Si no Si no No Si no No Felicidades por tu matrimonio Gracias Gracias Estoy Estoy muy agradecido Muy agradecido Sígueme Ah caray Este parece matón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? Es asesino Ninja Samurai Alex El minero Pues minero no pareces Pareces matón a sueldo Sígueme Sígueme Uy Miren nada más la bola De gente que ya llevo detrás de mí Vamos todos 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 Aquí Sigan 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 Usted Véngase Necesito Necesito que me Que me sigan Porque Quiero muchos regalos Igual No sé que me regalan No sé que me regalan Pero casi estoy seguro De que diamantes No me van a regalar Me van a regalar basura Pero A fin de cuentas Cualquier regalo Es bueno Cualquier regalo Es bueno Y yo Voy a seguir por acá Y creo que esta aldea Ya está desierta Por aquí Ya no se ve nadie Por allá Ya tenemos a unos mobs No Regresense Regresense gente Regresense Es hora De regresar Eh Que onda Se la están partiendo Ellos Que conste que yo No les estoy haciendo nada Ellos solo se la parten Que onda Que se van a llegar muertos Ya Mira Van a llegar muertos Estas personas Ahora Para donde es Por acá Por acá Donde está El portal Que Ya se Cayó esa Ok Se están matando Se están matando Y eso Eso no es bueno Para nada A ver ¿Cuántos me quedan? Tengo curiosidad Se están cayendo Que pecs A ver Tú sígueme Igual Y no fue muy Mucha Muy Ya está Estoy haciendo bolas Con lo que hablo Ya Igual no fue buena idea Invitar a estos Porque ¿Qué? 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 A ver Ya Se están empujando ¿Qué les pasa? Se están matando ¿Eh? En serio ¿Qué? Mira 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 No puede ser Con estas personas ¿Eh? No puede ser Con estas Personas Me estoy perdiendo Ya no sé Ni siquiera Donde está el portal Y espero llegar Al portal Antes de que Estas personas Se Se mueran Antes de que Estas personas Se mueran Tengo que Encontrar El portal De regreso A casa Que debería estar Por acá No lo sé No lo sé Ah mira Otro invitado más Sígueme A ti no te había visto Pero te invito A mi boda Y allá está el portal Bien Bien Aquí tenemos A otros dos invitados Sígame Y tú Tú Sígueme Ahora sí Vénganse todos Ya aquí no se mueren Aquí ya no se mueren Porque Ya llegamos Al portal Yo espero que aquí Sigan spawneando Aldeanos Porque si no Se va a quedar desierto Esto Todos están muriendo ¿Qué les pasa? A ver Ustedes se teletransportan También ¿Listos? Agárrense de las manos Porque nos vamos A teletransportar ¿Listos? Espero que aguanten Las mareadas Porque estos viajes Telepáticos Marían mucho A la casa ¡Fum! Mira mi amor Mira quién es traje ¿Eh? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Eh? ¿Quién es ese de allá? Yo vi como un caballero Está llenísima la casa Señores Bien Bien Todos están en casa Muy bien Muy bien Felicidades por mi matrimonio Gracias Gracias Yo quería invitar A los de la otra aldea También Quería invitar A los de la otra aldea También Pero Creo que no se me va a hacer ¿Saben? Creo que Que no va a ser posible Porque ya está saturada La casa Igual si les digo Que esperen A ver Tú espérate Muchacha Muchacha Uy mira esta muchacha Tiene ojos azules Espérate aquí Espérate aquí A ver quién más ¿Quién más se quiere esperar aquí? Espérate aquí Y tú espérate aquí Y a ver los demás Vamos para abajo Porque hay mucho espacio Aquí abajo todavía Y no se anden aventando Por los balcones Por favor Señores Hagan favor De no estarse aventando Por los balcones No sean suicidas No sean masoquistas Se los voy a agradecer muchísimo Se los voy a agradecer Muchísimo Espera aquí Oye ¿Por qué vienen los caballeros? A los caballeros Ni siquiera los invité ¿Qué hacen aquí? Creo que Que spawnearon solos Los guardias ¿Eh? Al momento de que Tengo gente en mi casa Creo que los guardias Spawnean solos No sé Es algo Es una suposición mía A ver Ustedes tienen que esperarse Aquí Y aquí La casa tiene que estar Bien llena ¿Quién más me sigue? ¿Quién más me sigue? Tú espérate aquí Y los demás Los Definitivamente Voy a tener que cubrir bien El balcón Porque estas personas Tienen cacahuates En el cerebro No sé qué les pasa Pero se andan aventando Se están aventando Y no No debe ser eso Eso no debe ser A ver Con permiso Con permiso Si me das permiso Si me das permiso Gracias Y ya lo aventé yo A ver Denme Si se quitan Si se quitan Se los agradezco Se los agradezco Mucho queridos invitados Se los agradezco Mucho queridos invitados Espérate aquí Y tú Guardiana Quítate Vete para allá Y aquí Y aquí Y aquí Y se van a seguir aventando Estoy seguro De que se van a seguir Sí Definitivamente Se siguen aventando Ok Bueno Tú espérate aquí ¿Quién me sigue persiguiendo? Creo que ya no Creo que ya están todos acomodaditos Bien listos para la fiesta Para la boda Te extrañaba Yo también Yo también te extrañaba Te voy a contar un chiste Para que te ríes Me contaste ese Cuando nos conocimos Ay Es que Es que Ya sabes como soy yo De romántico Claro que me acuerdo Que te lo conté cuando Claro Yo me acuerdo Exactamente cuando nos conocimos Lo tengo bien presente En mi memoria Es más Estabas vestida como 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 Ay mira Los invitados Vamos a acomodarlos bien ¿Quién más? ¿Quién más? Pues de hecho Ya nada más quedan Los caballeros estos Que están Dando vueltas a lo tarugo Solo te casaste Por los regalos ¿Verdad? Creo que me habla mi esposa Ahí voy Me habla mi novia Ahorita vengo Golem Mira el golem Ya está en la pachanga Uh 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 Háganle fiesta al golem Que ya está bailando Miren en el círculo En el círculo Bailando el golem Tú Ey 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 ¿A dónde? Espérate ahí Ahí Tienes que proteger la puerta Por si alguien trata de hacer ¿Qué? ¿Qué le pasa a este golem? Se está muriendo Necesito hacer pociones de salud Y si mal no recuerdo Las pociones de salud Se hacen con sandía Pero Creo que no he encontrado Sandías hasta ahorita O no las he recogido Tengo que ir con los vecinos A ver si tienen Algunas sandías Que me regalen Unas sandías Que me regalen vecinos A ver Ustedes Ustedes señores Ya Quietos Basta de brinquitos Basta de brinquitos Ya Quédese quieta Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted? Ya está Ya está quieta Se supone Es que esos Ya les anda por la fiesta Ya les anda Porque comience la fiesta Ahora sí Vamos a comer Bien Bien comiditos Bien comiditos Bien comiditos A ver ¿Por qué todos siguen diciendo Que me estoy casando Por los regalos? ¿Por qué? A ver ¿Quién les dijo eso? ¿Quién está inventando chismes? ¿Quién es el chistosito Que está haciendo los chismes De que solamente me caso Por los regalos? ¿Eh? O sea Sí Sí es cierto Pero ¿Quién anda de chismoso? ¿Eh? No se vale No se vale ¿Quién no ven que por esos chismes Pueden echar a perder Un matrimonio Bonito Un bonito Matrimonio Ahorita vengo, eh Ahorita vengo Hablando de matrimonios Voy a matar a A uno ¡Ay! No Tú no eres malo Me asusté Pensé que era Es que en el mapa Aparecía un troll Y pensé que era un troll Vente 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 Perdóname Perdóname Discúlpame Discúlpame Dice De acuerdo Tendrán una hermosa boda ¿Eh? ¿Quién me está sonando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El golem El golem El golem se está poniendo agresivo Señores ¿Por qué? ¿Por qué se está poniendo agresivo? Nada más porque le metió uno Un guamazo a un aldeano No puede ser Y mi casco ya se está rompiendo Ah, ahorita les voy a enseñar Porque Porque tengo otro casco ahí de repuesto Si me acerco me volverá a pegar Si, todavía me quiere pegar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? A ver Golem Es mi casa, eh Es mi casa Y si sigues Ya me refugio aquí arriba Me refugio aquí arriba Esta fiesta Se acaba de convertir En un desastre Esta fiesta Por culpa del golem Se acaba de convertir En un desastre Y yo vengo hacia acá Yo vengo hacia acá Igual si me alejo ¿Ya me perdonaste? No Creo que todavía no Y en vista de que no me perdona Creo que te tendré que asesinar Golem Lo siento mucho Perdóname Pero te tendré que asesinar Perdóname Yo no quería En serio En serio que yo no quería, eh En serio que yo No quería Pero Ahora tengo que asesinarte Tú Tú te lo ganaste Ni modo ¿Para qué te pones agresivo En medio de mi boda? Uno en la cabeza Para rematar Sáquese Y tengo una esmeralda Bueno De algo tenía que servir La muerte del golem Tengo una esmeralda Te daré El mejor regalo de todos Gracias Gracias Lori Y la granjera Gracias Lori Aquí había un aldeano Que no quiere entrar a la fiesta Que ese golem Está espantando A mis invitados ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre Ponerse a pelear A media boda? No, 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 no No puede ser posible O sea, está bien Que le metió un espadazo A aquel fulano Pero fue sin querer No fue intencional Ahora sí Gente ¿Listos? ¿Listos para la boda? Ahora Estoy a punto de darle El anillo de compromiso A la muchacha Igual Este video No va a estar muy largo Porque solamente va a ser una boda Y ya Pero miren El anochecer Este es el atardecer Más bonito de todos Porque es el día Que Epsilon Se casa en Epsilon Yo sé que habrá muchas otras bodas En muchos otros juegos Pero por lo pronto En Epsilon ¿Qué? Ya se jetearon todos Se acaba A ver ¿Qué no sabían? Que la boda era nocturna ¿Qué no les conté? ¿No vieron el panfleto? ¿No vieron la invitación? La boda era Era de noche Tú no me vas a pegar, ¿verdad? Más te vale que no Porque Te mato de uno A ti sí te mato de un trancazo Está bien Como no quieren Boda de noche Entonces la boda Tendrá que ser de día Ahora sí ¿Listos señores? Tempranito Musiquita por favor Bodita, bodita ¿Listos todos? Mírenme, mírenme Soy el centro de atención El día de hoy Mírenme a mí Ahora sí Esta es la muestra Del cariño Epsiliano Toma Un anillo Logro desbloqueado Cas... No sé qué No sé qué Hay alguien aquí Dando vueltas No sé qué hace Pero está por ahí Dando vueltas Espero que te estés Deshaciendo de los mobs Creo que sí Hasta me sirvió Se están deshaciendo De los mobs Ahora eres mi esposa Y quiero tener un hijo Ah no Antes de todo Los regalos Los regalos Toma regalo ¿De veras? ¿Me vas a dar 38 de redstone? Y eres granjera O sea Para que me dieras Trigo O pan O algo No sé Sandías Es lo que necesito Bueno Está bien A ver ¿Tú qué eres? Es el granjero A ver Dame el regalo Pollo Ah bueno Esto sí se aprecia Esto sí se aprecia A ver ¿Tú qué me vas a dar? Libros Ahora resulta Que una granjera Diplomática Muy bien Una granjera diplomática Dame el regalo Manzanas Bueno Me sirven Para hacer manzanas doradas Me sirven Toma regalo ¿Madera? Bueno Ey Ustedes No anden noviando En mi boda Mi boda No es para que ustedes Estén haciendo novios Aparte Ah caray No pensé que era hombre Pero no se llama Julia Entonces Si es mujer ¿Qué es eso? ¿Carne? Bueno Bueno No es como que la necesite Pero está bien Me va a servir en algún momento Más pollo Me dieron más pollo No me puedo meter ahí Porque si me meto Ya no salgo Si se me ocurre aventarme ahí Ya no salgo nunca A ver Tú dame regalo Un pico bueno Lo puedo descraftear Y obtener No sé Piedra ¿Tú qué me vas a regalar? Dame Dame Regalo Flechas No puede ser posible Tenías que ser un caballero A ver Tú ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué fue eso? Un hacha de piedra No me están Esta sí me dio pan ¿Y dónde quedó? ¿Ya la agarré? No Creo que se cayó el pan ¿Dónde quedó el pan? La muchacha me regaló pan Y desapareció Aquí está Pan Listo Ahora Uh Me quedan muy poquitos regalos Por tomar Y nadie me ha regalado Nada bueno hasta ahorita Libros ¿Y tú? Más libros No puede ser No pueden ser Si se dan cuenta Que me acabo de casar Y que lo menos que voy a hacer Una vez que esté casado Es leer ¿Verdad? Si se dan cuenta Que lo menos que voy a hacer Por las noches Cuando estoy casado Es leer Y todavía me regalan libros No puede ser posible Una ¿Qué es esto? ¿Una pala? Es una pala No sé para qué me regalan Estas cosas carne Bueno eso todavía se aprecia Barro Y 10 de arcilla Para terminarla de fregar Por lo menos me hubiera regalado Un stack mono Un stack Pollo 18 de pollo Llevo hasta ahorita El minero Me da madera Ahora resulta que el minero Me da madera Más redstone Mmm Que gente tanta caña Yo pensé que me iban a dar Por lo menos No sé Oro Algo Ya si no me daban diamante Por lo menos que me dieran Hierro y oro Y otras cosas Pero me regalaron Las herramientas que me dieron Ni siquiera son de hierro Son de piedra Por lo menos me hubieran regalado Herramientas de piedra Y saben que es lo peor de todo Que ahora toda esta gente Que está aquí Se va a quedar de gorrona En mi casa Y ya no los voy a poder correr Aquí se van a quedar Ya A vivir Mi casa está infestada De gorrones Puede ser posible Ahora que voy a Tengo curiosidad De regresar A la ¿Qué está haciendo este mono? Están destrozando Mi sembradío No puede ser ¿Por qué? No puedes hacer una fiesta En tu casa de lujo Porque luego luego Empiezan a hacer desastres Estas personas Tengo curiosidad De regresar otra vez A la A la aldea flotante A ver si aparecieron Más aldeanos No sé Igual y aparecen Aldea flotante Aldea flotante Dije dungeon flotante O dije aldea flotante Ya ni sé Quiero ver si aparecen Más aldeanos O si si se quedó Desértica La La aldea Y ya Pobrecitos goles Mira se quedaron huérpanos Ya no hay quien los cuide Pobres personas Pobres personas De veras Mira ahí hay alguien Quedó todavía Una persona Aquí Solitaria Y vagabunda Comercio ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? No No me interesa tu comercio No me interesa tu comercio Me dijeron Que arriba de las casas Había cofres A veces Y no sé Me dijeron Oh Mira en esta casa si hay Y un bloque de hierro Me acabo de encontrar Uh Entonces si era cierto Lo que me dijeron Es que Antes me dijeron Que arriba de las casas Había cofres Pero yo Creí que en todas las casas Y ya después me dijeron No Epsilon Es que a lo mejor No es en todas las casas Es en algunas Y si Ahí hay otro Mira Ahí hay otro cofre Ahí no Ahí no 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 Pero allá si Así que Sacamos el pico Que si tengo Ya me había asustado Pensé que no tenía Baja 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 No Quiero el otro El rápido Esto no tengo tiempo Para estas cosas Baja 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 Es que este es más rápido El pico de agua De por si Tiene Este ¿Cómo se llama esto? Velocidad De minero No sé cómo se le llama Allá hay unas cosas Extrañas Uy si hubiera golems De piedra Digo golems de arena Podría tratar de conseguir La Desert Shell Que he tratado de conseguir Desde hace como 3 capítulos Y que todavía no puedo Vamos Subes 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 Y agarramos ¡Oh! Un diamante Bien Ya recuperé la inversión Del anillo Acabo de recuperar La inversión del anillo Bueno no Porque me falta el oro Pero bueno Algo es algo Algo es algo Allá arriba Hay algo Pero definitivamente No es un cofre Definitivamente No es un cofre Me acabo de encontrar Un diamante Y un bloque de hierro Y creo que ya es todo Creo que ya no hay más Más que hacer por aquí Ahora Tengo que encontrar de nuevo El camino a casa Que siempre Me pierdo Siempre me pierdo A ver ¿Por dónde era? Creo que era por allá No sé Era hacia la derecha Hacia la derecha Creo que vi un golem de arena Allá en el techo No No sé qué sea La verdad La verdad No sé qué sea Hola señor Perdóneme por llevarme a toda la gente Ya se quedó solo ¿Me invitas? No, no te invito Adiós No, ¿para qué quiero más gorrones en mi casa? Ah, mira, ahí hay otra aldeana Bueno, no está solo el señor Tendrá con quién divertirse Tendrá con quién divertirse el señor ese Además, como la muchacha está sola En algún momento se va a ver necesitada Y pues se la van a pasar bien Se la van a pasar bien Vámonos directamente a la casa Otra vez Quisiera llevarme De una vez en la parte de allá Espero que ya no estén spawneando Blaze Pero quisiera aprovechar para llevarme la piedra luminosa Porque quiero hacerle algunos arreglos a la casa Y para ello necesito toda la piedra luminosa que se pueda Como pollo Como pollo Ya estrenando regalos, eh Estrenando regalos De la gente tan amable Que fue a mi boda Vamos Rompe 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 Más rápido Rompe, rompe De hecho se rompe igual de rápido No importa si lo hago con el pico O no Se hace igual de rápido Vámonos 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 Bien 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 Hay que acelerar esto mejor Porque está demasiado lento Listo Creo que ya tengo toda la piedra brillante Ya recogí todo lo que podría quitar de aquí Igual la obsidiana Me podría servir en algún momento Pero ahorita no Ahorita por lo pronto no Vamos de regreso Hacia la casa Rápido, rápido, rápido No te desvíes Porque se anda desviando el monstruo Es que corre demasiado rápido Corre demasiado rápido Me voy a llevar este trigo Porque ya tengo vacas Tengo vacas que alimentar Llévatelo Llévatelo Bien Oye porque esto no se seca Esta tierra no se seca Y eso que solamente tiene un cuadrito de agua en medio Uh Que buen truco para sembrar eh Yo que le ponía más Pero Ya vi que con un cuadrito funciona Ponte bien centrado Porque si no No te teletransportas Teletransportación Tres Dos Uno Vamos a la casa Y si Definitivamente Siguen todos estos gorrones en mi casa Que barbaridad Dejamos la experiencia Que no tengo de hecho No tengo la experiencia Guardé varias cosas en la mochila Porque no me querían caber No me querían caber Ya los acomodare En otro momento Por lo pronto Ya estoy casado Y para terminar con esto Para cerrar con broche de oro El día Que ya está atardeciendo nuevamente Y con Enfrente de todos los invitados Aquí morbosones Voy a tener un hijo Así es Enfrente de todos estos invitados Morbosones Voy a tener un hijo Madame Quiero tener hijos Uh 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 Listo Y es una niña Muy bien Es una niña Y se va a llamar Clorofila No es cierto Se va a llamar Quiero que se llame Nina La niña No Es que es niña Pero sin neñe Es lo primero que se Es lo primero que se me ocurrió Que se llame Eh No sé Que nombre le pongo Ah pues Eh Que Nombre le pongo Pues Nina Ya que Se va a llamar Nina O O Tengo ganas de ponerle Ah ya sé Ya sé Así le voy a poner ¿Por qué? Porque hay una mona así No sé si hayan jugado League of Legends Si han jugado League of Legends Hay una Campeona Que se llama así LeBlanc Y me gusta Me gusta el nombre Y así le voy a poner Mi hija Por ahorita Mi primer hija Porque estoy seguro De que esta casa En algún momento Voy a correr a todos estos gorrones Y si no los corro Pues Clorofilo se encarga de ellos Sirve que sube a nivel diamante Pero Ya Voy a llenar esta casa De hijos Puros hijos Y van a ser guerreros Van a ser guerreros Todos mis hijos Así que Nada Mientras todos están dormiditos Aquí en mi casa Toda esta bola de gorrones De hecho déjenme Déjenme ver si puedo hacer una miniatura Con ellos aquí Así miren Así Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo sé que el video No ha durado Lo que suelen durar Los videos de Minecraft Pero yo espero que Por lo menos esta boda Les haya gustado Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Ay Ya quité un bloque de mi techo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No andes quitando Estoy rompiendo mi techo No puede ser